Quiero decirles que les tengo una gran sorpresa. Me encantaría contarles todo, pero no puedo, no puedo. Juntos hacemos el milagro de los niños. Hace unos días, a través de medios de comunicación y redes sociales, se empezaron a reproducir unos audios donde podíamos escuchar la voz de la rockera Alejandra Guzmán, asegurar que había borrado de su herencia a su única hija Frida Sofía. A pesar de la delicadeza de los audios, no nos sorprendió para nada. Lo cierto es que tanto Alejandra como Frida mantienen una muy mala relación madre-hija. Además, después de que la conocida reina de corazones no le dio su apoyo a Frida, tras los señalamientos que hizo la joven en contra de su abuelo, las palabras y declaraciones sobraban. De acuerdo con lo que podemos escuchar en ese material, el heredero de la fortuna de Alejandra Guzmán sería Apolo, el hijo de Mayela Laguna y el hermano de Alejandra, Luis Enrique Guzmán. En parte de este audio podemos escuchar claramente lo siguiente, que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente. No pasa nada, yo soy la dueña única. O sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a Apolo. Quiero hacer un departamento y todo se lo voy a dejar a Apolo. Me vale. Eso es algo que también me gustaría hacerlo, si lo tengo que hacer en internet o como sea, pero si se puede adelantar, mejor. Ante estas declaraciones Mayela Laguna, la cuñada de Alejandra Guzmán, rompió el silencio durante una pequeña entrevista con el programa de Gustavo Adolfo Infante de primera mano. Ante los múltiples cuestionamientos sobre su hijo, Mayela confirmó que esa información era la verdad. Sin embargo, no quiso dar más declaraciones al respecto. Mayela únicamente dijo, sí, pero no tengo ninguna opinión al respecto, ¿está bien? Solo voy a decir que es cierto. Mayela aseguró que Alejandra Guzmán nunca tocó este tema, para nada con ella, ni para informarle que Apolo sería el único heredero. Pero ya para ese momento Mayela estaba muy harta de las preguntas de ese tema. Y por supuesto lo cambió. Pero a ver, a ver, a ver, esta no es la primera vez que el tema del testamento de Alejandra Guzmán sale en los titulares de medios de comunicación. En 2021, poquito tiempo después de que Frida Sofía señalara públicamente a su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, de supuestamente haberla tocado indebidamente cuando era una niña, se empezó a especular que la rockera definitivamente quitaría a Frida de su testamento. Ante eso, a través de una entrevista, el padre de Frida, el empresario Pablo Moctezuma, había señalado que efectivamente Frida había quedado eliminada del documento. Por supuesto, Frida no se quedó con los brazos cruzados y aseguró ante redes sociales que a ella no le importaba ni un centavo de su madre. Para ella lo más importante era contar lo que le había sucedido. Con sus propias palabras en su cuenta oficial, Frida escribió, todos pensando que lo que más me importa es el dinero. Por favor, fácil sería hacerme la música, callarme los a**os y asquerosidades que se callan y hacen ellos. ¿Cómo para qué? El dinero viene y va, gente. Yo no necesito andar de buitre esperando que se a**aran para recibir un dinero. Ese es otro. Ubíquense, pinches g**os. Ni siquiera se imaginan lo que es la fama y el dinero. No se confundan. En cuanto se dio a conocer esa información, a través de una emisión de la revista TV Notas, se dio a conocer que se especulaba que Apolo, el sobrino de Alejandra, sería el nuevo heredero de la fortuna de la rockera. La permanencia de Frida Sofía en el documento estaría condicionada, cosa que al parecer, según los audios, ya cambió. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.